Cosita de papi Que vuelva a mi casa Si por su piel mi alma respira Y que su amor me da alegría ¿Qué voy a hacer con el recuerdo? Hoy sigue aquí en cada momento Ahora mi alma está vacía Me muero sin su compañía Porque ella es importante Es la mejor de las amantes La que busco en todas partes De que me hace feliz Ella calma mi vida Cura todas mis heridas Ella es toda para mí Para mí Para mí Porque ella es importante Como quisiera tenerte aquí Cerquita mío Y poder decirte Te quiero mucho Te quiero mucho Y yo le doy La siento cada vez más lejos Y en contra de mis sentimientos Siento que se me va la vida Debo aceptar que ya no es mía ¿Qué voy a hacer con el recuerdo? ¿Qué voy a hacer con el recuerdo? ¿Qué voy a hacer con el recuerdo? Y yo le doy Y yo le doy ¿Qué voy a hacer con el recuerdo? ¿Qué voy a hacer con el recuerdo? Ella calma mi vida Cura todas mis heridas Ella es toda para mí Para mí Porque ella es importante Porque ella es importante